Mutantes. Esta palabra se usa para referirse a los individuos que se encuentran en el próximo nivel de la cadena evolutiva, también conocidos como homo sapiens superiores. Ellos nacen con habilidades que generalmente se manifiestan durante la pubertad y en muchos casos salen en un evento traumático o que pone bajo mucho estrés al individuo, aunque para muchas personas son considerados una amenaza. El gen X es el culpable de esta evolución, pero ¿cuál es el origen del gen mutante? Aproximadamente un millón de años en el pasado, los celestiales recolectaron a la raza que consideraron más evolucionada, los Wanderers, y experimentaron en ellos, creando así tres nuevas razas, los desviantes, que eran más bien monstruos, los Eternals, un poco más apegados a la perfección que buscaban, y los humanos, que fueron evolucionando poco a poco, aunque estos últimos fueron víctimas de más experimentos. El celestial Onek implantó un gen especial que solo se manifestaría en algunos individuos, este gen expandiría el potencial humano, y pasó de generación en generación hasta llegar al Homo Neandertal. Para este tiempo la raza Kree experimentó con algunos de ellos, creando a los inhumanos. Eventualmente los portadores del gen X fueron evolucionando hasta ser identificados como Homo superiores, o mutantes. Se dice que ellos han estado presentes por muchos miles de años en la Tierra. Algunos de los primeros mutantes conocidos, y aún en duda de cuándo aparecieron, son Forever Man, un inmortal que cada vez que moría, nacía nuevamente de sus cenizas, perdiendo la memoria de sus anteriores vidas. Garba Xien, un longevo mutante que estuvo desde antes que los continentes se separaran. Nicodemus, un mutante también antiguo. Amalfarok, también conocido como Shadow King, y Hungry, fueron algunos de los primeros, aunque en sí no se sabe desde cuándo aparecieron. La primera mutante debidamente documentada es Selene, que nació en Europa hace 17.000 años, después del hundimiento de Atlantis. Por mucho tiempo se pensó que los mutantes eran contados, muy pocos al descubrirse los primeros, pero posteriormente se descubrió una civilización mutante que databa aproximadamente de 15.000 años de haber sido fundada. Egipto también fue un lugar de nacimiento mutante. En Sabanur, mejor conocido como Apocalypse, nació ahí, dejando a muchos confundidos con su aspecto desde bebé. Esto sin duda es prueba de que los mutantes han estado presentes desde el principio de la humanidad, muchos escondidos o viviendo en sociedad pero ocultando sus poderes, y unos cuantos ocupándolos en su beneficio, causando también el temor y desprecio de algunas personas. Muchos han intentado remover el gen X, pero muchos mutantes se oponen a esto. Sin duda todavía es una gran incógnita quien herede el gen X. Algunas veces se han dado indicios de que es la madre, y otras veces que es el padre. De igual manera, otra incógnita es porque algunos mutantes tienden a tomar una forma animalesca, incluso creciendo garras, lengua o pelaje en el cuerpo, asemejándose a animales. Aunque el gen X es el más relacionado con los mutantes, también existe el gen M, el cual activa los poderes o la mutación con radioactividad. Algunos ejemplos de estos seres son los cuatro fantásticos, Hulk, Daredevil y Spiderman, por nombrar algunos. La característica es que ellos recibieron poderes de una fuente que originalmente podría haberlos matado.